Mi rogante es el señor Ángel Pinto Balbuena, funcionario de aduanas. Él me solicitó que intime al señor presidente a responder algunas preguntas. Son las manifestaciones en donde directamente le implica al señor Ángel Pinto Balbuena los hechos delictivos cometidos por funcionarios de la entidad y que son de público conocimiento. Quiere que aclare si se refieren a Pinto Balbuena porque en algunos recortes periodísticos hablan de Pinto Balbuena, en otros Ramón Pinto, después Ángel Pinto Balbuena, expresidente de la seccional 1, ¿me entiendes? No sabemos a quién se refiere en realidad. O sea, él quiere que aclare a quién se refiere el funcionario y si él tiene conocimiento de que es el que cometió ese hecho. No conseguí hablar con el presidente. Fui atendida por el señor Milner Borja. Me manifestó que informaría al presidente de mi cometido y que me fijaría un día de audiencia. No me dijo cuándo, pero yo tengo que volver porque tengo que cumplir con el acto. Yo acabo de llegar. Para empezar, yo no le conozco al tal Ángel Pinto Balbuena, ¿verdad? Si se le mencionó al señor seguramente, porque yo anoté siempre lo que los muchachos me decían en el momento de la entrega. Delante de ellos, aquel cuaderno amarillo es un libro de actas prácticamente. Lo único que faltaba era la firma de ellos. Todo lo que yo considero un hecho anormal y posiblemente ilícito, yo voy a derivar a todas las instancias que correspondan. Yo no le conozco al señor Ángel Pinto Balbuena. Mal puedo hablar, ni bien ni mal. No tengo opinión que dar sobre ese caso.